La película inicia contando la historia de un grupo de mafiosos que están en un laboratorio clandestino empacando kilos y kilos de narcóticos, para luego distribuirlos. De repente, un hombre enmascarado entra al lugar y los ataca, con la intención de robar la mercancía para él. Es así que logra derribar a varios hombres. No obstante, es detenido por la policía y enviado a prisión. Este hombre, llamado Terry, es un exmarín con el rango de sargento. Al revisar su expediente, descubren que incluso recibió un premio del gobierno por sus servicios en el campo, especialmente cuando fue asignado a Afganistán. Sin embargo, antes de su traslado a prisión, Terry recibe la visita de un comisionado de la policía llamado Harvey, quien le pregunta la razón por la cual se convirtió en un criminal, si era un héroe de guerra. A lo que Terry responde molesto que, después de retirarse del ejército, le resultó difícil encontrar un trabajo con un salario decente, a pesar de ser un veterano de guerra y haber prestado sus servicios al país. Entonces, Harvey le propone un trato y le dice que deberá completar una misión que consiste en investigar las actividades del director de la prisión, pues cree que ha estado violando la ley y que tiene negocios ilícitos dentro de la cárcel, y que incluso cuenta con la protección de grupos mafiosos y funcionarios estatales corruptos, por lo que hasta este momento la policía no ha podido descubrir nada. A cambio de esto, Harvey le promete a Terry que su condena será perdonada y que todos sus antecedentes penales serán borrados. De esta manera, él podrá conseguir un trabajo decente para pagar el tratamiento de su hija, quien está gravemente enferma y es la razón por la cual está tan desesperado en conseguir dinero. Terry considera la oferta y poco después acepta el trato. En eso, Harvey le dice que tiene 10 días para completar la misión. Terry accede y pronto es llevado a la prisión junto con otros prisioneros. Ya en la prisión, son recibidos por el teniente Killian y su compañero Roy. Killian les advierte ser obedientes y seguir las órdenes de los guardias de la prisión, ya que si no lo hacen serían castigados duramente. Dicho esto, los llevan a una habitación donde les inyectan a todos, incluido a Terry, un chip para monitorear sus movimientos. Luego de esto, todos son puestos en sus respectivas celdas. Entonces Terry no tarda en darse cuenta de que la prisión no es una prisión ordinaria, ya que la mayoría de los prisioneros son criminales de primera clase, los cuales son conocidos por ser muy brutales. Poco después, Terry recibe un celular sin el consentimiento del director de la cárcel, el cual usa para reportarle cada actividad criminal que ocurre en la prisión a Harvey. Más tarde, mientras Terry está en el comedor, uno de los reclusos, llamado Chris, se le acerca e intenta pelear con él. Sin embargo, él decide ignorarlo, ya que no quiere problemas. Al poco tiempo, recibe la oferta de unirse al grupo de otro recluso, llamado John, quien le ofrece ser su aliado para mantenerlo a salvo en la prisión. No obstante, Terry rechaza el ofrecimiento, alegando que prefiere estar solo. Esa noche, mientras Terry está en el baño, ve a John siendo atacado por un grupo de blancos. A pesar de esto, John logra defenderse muy hábilmente de todos ellos. Más tarde, Terry también es atacado por Chris y su grupo. Durante la pelea, un prisionero viene a ayudarlo, y al poco tiempo, llegan unos guardias a separarlos, y los envía a la celda de aislamiento. Al día siguiente, Chris y Terry son convocados por el director de la prisión, llamado Lucas, a su oficina. Este castiga a Chris por atacar a un nuevo recluso sin su permiso, y luego lo manda a su celda. Después, recibe a Terry y se disculpa con él por el ataque que recibió por parte de Chris y sus amigos. En eso, le cuenta que está enterado de sus antecedentes como exsoldado, y le explica que está interesado en que lo acompañe a la mazmorra secreta debajo de la prisión, donde se llevan a cabo peleas clandestinas. Él le promete sacarlo de la prisión lo más pronto posible para que se reúna con su hija, si Terry acepta trabajar para él. Por ello, éste accede. Entonces, Lucas le da un uniforme especial y lo manda a su nueva celda. Luego de esto, Terry es llevado a la celda por una policía llamada María. Resulta que el nuevo compañero de celda de Terry es Bones, el recluso que lo ayudó anoche. Y no es de extrañar que Bones sea muy bueno peleando, pues su padre es maestro de un dojo. Él le cuenta a Terry sobre lo duras que son las peleas en la mazmorra, sin embargo, promete ayudarlo. En eso, Terry aprovecha para ir al baño e informarle a Harvey sobre la mazmorra. Al día siguiente, Bones lleva a Terry a una habitación para practicar defensa personal, y de esta manera prepararlo para su pelea en la mazmorra. Más tarde, Terry se entera de qué grupos de la mafia serán los oponentes más duros, y que todos los viernes por la noche, los presos elegidos son llevados a la mazmorra, donde se llevan a cabo las peleas. Esa noche es el turno de Terry, quien está vestido con su uniforme especial. Justo entonces es llevado a la mazmorra junto a Bones, que va como su entrenador. Por su parte, Lucas también se dirige al lugar. Pronto llegan al sitio, en el cual se producen las peleas más salvajes y donde no existen reglas. Las peleas se transmiten en vivo a todos los presos, y justo en ese momento se está llevando a cabo una entre los representantes de dos grupos mafiosos rivales en la prisión. Luego es el turno de John, quien gana la pelea, y poco tiempo después llega el turno de Terry. Su oponente es el Papiro, un representante del grupo de la mafia mexicana. En la primera ronda, Terry todavía está nervioso, por lo cual es derrotado fácilmente. Sin embargo, en el segundo round, Terry lo derrota hábilmente y gana la pelea, por lo cual todos los reclusos lo felicitan con Vitores, incluido Lucas. Después de la pelea, John va a ver a Lucas, ya que como ha ganado la pelea, puede hacerle una solicitud a este. Por ello, John le pide que lo libere, ya que Lucas se lo ha prometido antes. No obstante, él se niega y le dice que debe ganar una pelea más. Al escuchar esto, John lo amenaza si no cumple su promesa. Al día siguiente, Terry recibe la visita de una abogada, Lisa, quien se especializa en ayudar a veteranos. Ella piensa que Terry es un criminal porque no tiene otra opción, ya que tiene que pagar los gastos médicos de su hija, por lo cual ella le ofrece su ayuda para sacarlo de allí. Sin embargo, como Terry está en una misión secreta, tiene que rechazar la ayuda de Lisa. En el comedor, Terry es amenazado por John, quien no está contento con su victoria de anoche, y le advierte a Terry que no se meta con él. Más tarde, este vuelve a tener un partido, y esta vez tiene que luchar contra un prisionero asiático llamado Dragón, el cual es muy bueno en Kung Fu. A pesar de esto, Terry lo derrota con un solo golpe. Esto hace que John se ponga aún más furioso, ya que le preocupa que Terry lo reemplace como el mejor luchador de la prisión. Ya en la celda, Bones le explica el por qué está encarcelado, pues mató a la persona que abusó de su hermana. Al día siguiente, Terry es atacado por el grupo de John, y lamentablemente, durante el incidente, María, que intenta intervenir, resulta apuñalada por uno de los hombres de John. Afortunadamente, María es rescatada de inmediato por Terry, quien furioso va a hablar con Lucas para pedirle que organice una pelea entre él y John. Ante esto, Lucas le dice que aún no está listo para pelear con John, ya que es el mejor luchador, pues es el campeón hasta el momento. Sin embargo, Terry insiste en que Lucas arregle la pelea. Entretanto, John, que parecía no saber nada del incidente, habla con sus hombres. En eso, Lucas llega y se lleva al grupo al calabozo para castigarlos, pues está enojado por sus acciones. De pronto, Lucas saca un arma y les dispara a los hombres de John como advertencia, para que en el futuro no vuelva a ocurrir otro incidente igual, y le ordena a John pelear con Terry. Entretanto, Terry está entrenando duro para la pelea. Tras esto, le envió un mensaje a Harvey, informándole sobre la información allí. Finalmente, la pelea comienza, y en el primer round, Terry domina la lucha. En el segundo, aún tiene el control, hasta que logra vencer a John. Gracias a esta victoria, ahora todos los prisioneros lo respetan. Al día siguiente, Terry es convocado por Lucas. Él lo felicita por su victoria de anoche, porque el video de la pelea entre él y John se está vendiendo a muy buen precio. Por eso, Lucas lo nombra como su confidente, y quiere que dirija a todos los reclusos de la prisión. Incluso quiere que lo ayude a administrar sus negocios ilícitos, y en secreto, Terry toma una muestra de las drogas que hay allí. Luego, Lucas le muestra los cuerpos de los pandilleros de John, que fueron asesinados por atacar a Terry, lo que significa que se preocupa por la seguridad de este, evidenciando las violaciones de los derechos humanos cometidas por Lucas. Sin embargo, en lugar de ser tentado, rechaza la oferta, e insiste en que solo quiere salir de la prisión como lo prometió Lucas, para poder volver a encontrarse con su hija. Al escucharlo, Lucas decide llevarlo a conocer a alguien, y ese alguien resulta ser Harvey. Debido a esto, Terry se da cuenta de que toda la misión que Harvey le asignó es una farsa, y que está trabajando junto a Lucas en sus negocios ilegales, incluidas las peleas clandestinas en la mazmorra y el negocio de las drogas. Y que lo único que Harvey quiere es aprovechar sus habilidades de lucha, ya que era el mejor en el ejército en su momento, y tiene experiencia en la venta de drogas. Ante esto, Terry se niega aún más a trabajar con ellos. Sin embargo, ellos sospechaban que esto podría pasar, así que tomaron a Bones como rehén para amenazarlo, por lo cual Terry no tiene más opción que aceptar trabajar con ellos. No obstante, lo que Lucas y Harvey ignoran es que tanto Terry y Bones convencieron en secreto a los demás prisioneros para rebelarse contra ellos, ya que todos los reclusos quieren ayudar a Terry con su plan. Por otro lado, Terry también le pide ayuda a Lisa con las cuestiones legales, y le entrega todas las pruebas de los crímenes de Lucas y Harvey, que ha recopilado hasta ese momento. En la próxima pelea, Lucas trae a propósito a un luchador duro de otra prisión para que se enfrente contra Terry. Ese luchador se llama Shaka, quien ni bien inicia la pelea, derriba a Terry varias veces durante la primera ronda. Sin embargo, durante la segunda, Terry logra cambiar las cosas y derrota a Shaka. Al terminar la pelea, Terry instruye a todos los prisioneros para que comiencen los disturbios en la mazmorra. Pronto, se instala el caos en el lugar, y los hombres de Lucas no tardan en aparecer con armas para terminar con el motín. No obstante, sus esfuerzos son en vano. Mientras tanto, Lucas intenta escapar, pero Terry lo persigue y lo acorrala en medio de un pasillo. Sin embargo, Lucas tiene un arma y la usa para herir a Terry. Afortunadamente, este lleva puesto un chaleco antibalas. Poco después, las fuerzas policiales del estado llegan, gracias a un informe que presentó Lisa, y logran aprender a Lucas. También detienen el motín en la mazmorra. En eso, Lisa llega y le informa a Terry que el estado le perdonó por completo sus crímenes, debido a sus servicios al descubrir el caso del crimen organizado montado en la prisión, que involucró al comisionado de policía y al director de la prisión. Y eso no es todo, el gobierno también le pagará el tratamiento de su hija hasta que se recupere por completo. Esta noticia pone muy contento a Terry, que va a despedirse de Bones y agradecerle por toda su ayuda mientras él estaba ahí. Luego sale de su celda y se dirige a la salida. En su camino, todos los reclusos lo despiden con Vítores. Finalmente, Terry sale de la prisión y se reencuentra con su hija. En la siguiente escena, podemos ver a Lucas en prisión renegando y llorando por haber sido encarcelado en una prisión de máxima seguridad. Y así termina el peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.